¡Hola! ¿Dónde estás? Yo trabajé en un grupo para la escuela. Yo dudo que trabajes. Pienso que mientes. Yo reconozco que tú olas de un bebida mal. ¡Que va! Todo el tiempo tú desconfías a mí. Me enojo que tú critiques mi comportamiento. Mando que tú dicas que tú hagas anoche. Yo necesito una explicación. Tú no guardes un secreto. ¿Por qué yo recibo una llamada? Yo quiero que tú no acuses a mí. Tú necesitas confiar que tú mejores. Tú es mi mamá y tú deseas que apóyeme. Es el malentendido. Nosotras tenemos la diferencia de opinión. La mamá de tu amigo informe a mí que tú atrevese tu amigo conduzca a una fiesta. La mamá de tu amigo preocupase que tu amistad esté entrometido con bienestar. Es imposible que mis amigos no tengan confianza de mí. Nosotros decidimos que vayamos a la fiesta. Yo pido perdón que yo vaya a la fiesta. No pienso que mis amigos tomen bebita mal. Tú tienes la culpa pero yo acepto que tú haces un error. No pienso que tú no quieres tomar. Yo estoy orgulloso. Que tú reconozcas que tú tomas pero yo tengo que doy un castigo. Tú no puedes tener tu teléfono y no sales por tres semanas. Vas a tu dormitorio para la noche. Fino, yo espero que tú cambies tu opinión. Buenas noches. Todo el tiempo tú desconfías a mí. Me ha conocido que tú criticas me confort... ¡Hanta! 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 La mamá de tu... ¡Hanta!